¡Gracias! 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 Toma carrera, toma carrera ¡Gracias! 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 ¡Dale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuerza! ¡Ven! ¡Pará! 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 ¡Ey! ¡Tenés que jugar! ¡Ven! 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 ¡Ven ¡Arriba! ¡Vale! ¡Arriba! 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 ¡Atras! ¡Es que... ¡Ah, cobró una, che! ¡Vamos contigo, chicos! ¡Vamos contigo, chicos! ¡Vamos contigo! ¡Vamos contigo, chicos! ¡Vamos contigo, chicos! ¡Vamos contigo, chicos! ¡Vamos contigo, chicos! Atrás, vengan. 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 Atrás, vengan.